¿Quieres conseguir una beca para estudiar en Europa? Hazlo así de fácil. Hola, soy Sena Kerib, y así como tú, yo también quiero estudiar en Europa. Así fue como encontré las becas Erasmus, un programa de alto nivel que te permite realizar un máster o maestría en diferentes universidades europeas. Eso sí, deberás pasar por lo menos por tres universidades de tres países diferentes, de los cuales dos pertenecen a Estados miembros de la UE y terceros países asociados al programa. Pero lo mejor de todo es que no pagas absolutamente nada, porque este programa cubre todos los gastos sin excepción, como costos de viaje, estadía y, por supuesto, tus estudios. Erasmus no solo fomenta la excelencia académica, sino que te permite conocer diferentes culturas alrededor de Europa. Vivirás en otros países, aprenderás nuevos idiomas y conocerás a nuevas personas con las que seguramente conectarás. Todo esto mientras te desarrollas profesionalmente. Erasmus es una oportunidad sin límite de edad para todas las personas que estén en búsqueda de una beca para estudiar una maestría en Europa. Ahora que conoces más sobre el programa, la próxima semana te enseñaré paso a paso cómo encontrar la maestría ideal para ti en el catálogo de Erasmus. No se olviden de comentar, dejar un like si quieren, compartir con sus amigos y familiares y conmigo será hasta el próximo video.